Hola a todos y a todas, soy Busho y hoy vamos a investigar una energía misteriosa en el campo de investigación especial. Así que vamos a acceder aquí y vamos al último apartado de especial que tenemos aquí, investigar una energía misteriosa. Estamos en la página 1 de 6, estamos empezando esta investigación y antes de nada vamos a ver lo que nos dice nuestro compañero. Hola Puyo, ya sabes que no paro de investigar, hay tantos Pokémon sobre los que aprender y documentar. Últimamente he estado investigando a Ralts, el Pokémon sensible, para aprender más sobre cómo percibe este Pokémon las emociones de las personas usando los cuernos de su cabeza. Es una habilidad asombrosa, ¿verdad? Pensé que estudiar los poderes sensitivos únicos de este Pokémon podría ayudarme a identificar la extraña sensación que he estado sintiendo estas últimas semanas. Sin embargo me he dado cuenta de que no se trata de una emoción normal, es un tipo de energía. Esta misteriosa energía me está colmando de esperanza y determinación. Siento que puedo enfrentarme a cualquier desafío y salir victorioso. Me encantaría que me ayudaras a recoger más información sobre este extraño y fascinante fenómeno. Así que ahora mismo para empezar esta investigación ya he completado dos de las tres tareas. Como podéis ver ya tengo dos completadas y me falta la tercera para seguir investigando este campo de energía misteriosa. Así que vamos a completar la primera parte de esta investigación y a ver qué nos dice el profesor, qué es lo que tenemos que hacer o investigar. Así que tenemos que enviar diez regalos a amigos, es lo que me queda y solo me falta uno por enviar. Así que vamos a acceder aquí al apartado de amigos y voy a enviar un regalo a uno de ellos. Vamos a probar con este. Ah, sí, sí que me deja. Vale, envía regalo y vamos a darle aquí uno cualquiera. Este mismo, homenaje a Slavandeiras. Añadir pegatina. Vamos a ponerle, oh, ¿cuántos tenemos? Vamos a ponerle este Pikachu. Oh, yeah. Y enviar. Bien. Investigación completada. Vamos a salir de aquí inmediatamente. Y vamos a acceder a la investigación de campo correspondiente. Bien. Vale, vamos a reclamar la recompensa. Reclamar. Vale. Y ahora vamos a reclamar esta recompensa. Nos llevamos treinta Super Bowls, mil polvos estelares y ha aparecido un Pokémon misterioso. Vamos a comenzar el encuentro. Y este es Ralts. El Pokémon que está investigando ahora mismo nuestro querido profesor. Así que vamos a enviarle, a darle una valla y vamos a utilizar una Master Ball. A ver si le damos caturado a la primera. Vale. Vale, perfecto. Tenemos aquí... Tres cientos. Perfecto. Vamos a cogerlo. Vale. Y ahora vamos a continuar con la investigación. Gracias por completar la investigación que necesitábamos para comenzar. Bujo. Mientras capturabas Pokémon y visitabas Poképaradas me he puesto manos a la obra con la investigación y he encontrado referencias a un fenómeno que parece tener mucho en común con lo que he estado sintiendo. Los informes hablan de un Pokémon singular que comparte la energía infinita. Los informes hablan de un Pokémon singular que comparte la energía infinita que crea con otros para garantizar la victoria. Estos informes también afirman que este Pokémon es de tipo psíquico y fuego. ¡Qué combinación tan asombrosa! Para poder confirmar la fuente de esa energía concentremos nuestros esfuerzos en atrapar Pokémon que compartan esos mismos tipos. Así que vamos aquí. Investigar una energía misteriosa. Tengo que capturar 30 Pokémon de tipo psíquico. Capturar 30 Pokémon de tipo fuego y explosionar 3 huevos. Así que ahora mismo tenemos que seguir con esta nueva investigación. Estamos en la página 2.6 y continuaremos. Cuando vaya a completarlo, os informaré de la nueva investigación, la página 3.6. Así que bueno, people, aquí trabajando para hacer todos los descubrimientos y descubrir todas las investigaciones. Así que nada más. Gracias a todos y nos vemos en próximos vídeos de Pokémon GO.